Mala mía, pues a robarte de segundo Vi tu buri primero que está fuera de este mundo Tú eres mi estrella y tú negra mi plutón Y cuando me levanto me pongo el cinturón No te molestes Quédate con un poquito más Fue mi quedarte, eso fue jodiendo y más No, quédate un poquito más Pésame, bésame, bésame Y yo me quedo, pero con una condición Que me haga sentir la dueña La más bella de este club Y acércate, pégate No vaya a retroceder Quiero ver si me da la talla Porque soy mucha mujer Tú sigue tirando labios No me pongas la dirección Te topaste el sol de frente Mando a todos pa' Plutón No te moleste Quédate un poquito más Fami, quédate Eso fue jodido más, nada Solo quédate un poquito más Bésame, bésame, bésame Veo, veo Una cosita Con sola letrecita Ya sé, son mis malditas Cuidado donde te sientas Cuídame eso ahí Que eso no está en venta Seguro es pa' mí Cuidado donde miras Cuidadito ahí Esto no está en venta Fami, booty, no es pa' ti No te moleste Quédate un poquito más Fami, quédate Eso fue jodido más, nada Solo quédate un poquito más Bésame, bésame, bésame Que no se ve Salve, salve Ciencio, baby Bésame, bésame, bésame Bésame, bésame, bésame Quédate un poquito más Bésame, 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 bésame